Los productos marinos evidentemente resultan los más solicitados, pero sabe usted si lo que adquiere es fresco porque aquí está pues la contradicción. Mientras más calor hace, más le apetece a uno comer pues un cevichito, un tiradito, pero por lo mismo el calor a veces no están estos productos necesariamente en buen estado. Los comerciantes de los terminales han incrementado por ello el uso de hielo para preservar el pescado y los mariscos. Hielo, hielo y más hielo. Esta es la única manera en la que los vendedores del terminal pesquero de Ventanilla mantienen los peces y mariscos para que lleguen fresquecitos hasta su mesa. Con esto, ponemos la mercadería y lo echamos acá para que se vea mejor, ¿no? Fresquita, pues. ¿Cómo diferenciar cuando un, por ejemplo, un marisco en la conchita está fresca? Allá, se ve cuando no se sale, tienes que golpearlo. Este, así es cuando, en la pulpa así se ve la calidad, que está uno fresca. Cada vendedor reaplica hielo por bandeja al menos tres a cuatro veces al día, por lo que también ha incrementado la necesidad de cajones de hielo. ¿Cada cuánto tiene que estar echándole el hielo? Tiene que estar echándole constantemente por el fuerte calor que hay, para que se mantenga la mercadería en buen estado. ¿Cuántas cajas de hielo por lo menos al día utilizará para mantener frescas? Para mantener dos cajas y media de hielo, para estar echándole hielo así constantemente. ¿Cómo reconocer si el perico está fresco? Está fresco porque, bueno, esta mercadería está fresca porque se ve que está rosadita, ¿no? Rosadita, al menos, este, tiene una buena contextura. Si está rosadito, entonces está fresco. Está rosadito porque está fresco y el color también tiene que estar así amarito. Los locales de comida marina, la demanda de ceviche y dúos marinos se incrementaron. Con ello, la necesidad de mantener muy bien refrigerados los productos. Estamos cerca del mercado, que estamos dentro del mercado prácticamente y compramos para el día al día nada más. Y el producto por inercia va a ser fresco acá. Y es que la conservación de este recurso es vital. Los casos de intoxicación han incrementado. Al tener una alta cantidad de proteínas, se pueden descomponer rápidamente y pueden ocasionar intoxicaciones alimentarias. Y en este caso, las reacciones, que son muchas veces inmediatas, pueden ser bastante violentas y pueden ocasionar hasta un shock anafiláctico. ¿Pero qué hay del pollo y las verduras? En el caso del pollo, puede haber contaminación cruzada. Por ejemplo, vemos un puesto en la parte de acá, en donde está la milanesa ya empanizada al costado de la carne cruda del pollo. Y esto puede contaminar esa milanesa. El huevo en temperatura de ambiente te puede durar hasta siete días. Pero refrigerado puede durar 21 días. Así que con estas temperaturas es mejor mantenerlo refrigerado. Sí, en este caso, estas verduras ya picadas y embolsadas pueden incluso durar solamente un día por las altas temperaturas que se tienen. Entonces, es importante que una vez que las compremos, la pongamos también en un pírez hermético y en la parte media de la refrigeradora poder conservarla de manera adecuada. Evite las intoxicaciones y reserve de la mejor manera posible sus alimentos. Que el calor no afecte su salud.